Cuando el niño era niño, caminaba con los brazos abiertos. Quería que el riachuelo fuera un río, el río un torrente y el charco el mar. Cuando el niño era niño, él no sabía que era un niño. Todo él era alegría y todas las almas una. Cuando el niño era niño, no tenía opinión sobre nada. No tenía costumbres, se sentaba en el suelo, corría por doquier, tenía un tirabuzón en el pelo y nunca hacía muecas al hacerse fotos. El loco. No han oído hablar de aquel loco. Dios está muerto y Dios permanece muerto. Oh, se extravió como un niño. Y nosotros lo hemos matado. ¿A dónde se fue Dios? ¿Acaso aún no han oído nada? ¿De que Dios está muerto? Sí. Nosotros lo hemos matado. Somos sus asesinos. ¿Hacia dónde nos movemos ahora? No. No. Es 14,000 euros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, y ahora, y no decir para siempre, hasta la eternidad, ocupar un puesto en la mesa y jugar a cartas, que me saludo, aunque sea con un gesto. Y los dedos con el periódico. En lugar de sí y amén. No sé, ¿ha hecho más frío? No viene noche, y cada vez más noche. Dios está muerto y Dios permanece muerto. Y nosotros lo hemos matado. Y nosotros, asesinos de todos los asesinos, lo más sagrado y poderoso que el mundo poesía hasta ahora. Bajo nuestras cuchillas, sea tesagra. ¿No tendremos que ser dioses nosotros mismos? Además, hubo un acto más grande. Y quien nazca después de nosotros, pertenecerá a una especie más elevada. Los actos necesitan tiempo para ser vistos y oídos. Incluso después de que fueron testificados. ¿Qué son las iglesias ahora? No más que las tumbas del Dios muerto. A partir de ahora, ser cristiano es algo indecente. Ahora puede decir, yo no quiero que se haga mi voluntad. Todas las muras limitantes caí, Piero. ¡Qué vista sin limitación! Ahora, que viva el superhombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!